¿Qué pasa si el relevamiento primario se está preparando? Bueno, sí, nosotros estamos en estos momentos con un relevamiento primario, porque en definitiva eso lleva un tiempo, digamos, pero tenemos un relevamiento primario donde nos consta que hay más de 200 y algo kilómetros de caminería rural que tendríamos que estar reparando, hay pasos cortados, nos ha afectado todo el tema de la situación en algunas alcantarillas, por ejemplo, algún problema estructural en el puente, ahí en uno de los puentes, ahí antes de llegar a La Puente, a la localidad de La Puente, problemas de algunos escolares y liceales para llegar a sus centros de educación, una situación urbana también bastante caótica, digamos, con el deterioro importante de todos los tipos de pavimento, tanto el hormigón como el asfalto que sufre mucho este tipo de inclemencias, los pavimentos de Tosca, hay más de 20 kilómetros dentro de la ciudad para reparar o hacer un mantenimiento básico, otra situación tenemos en localidades del interior como Tranqueras, bueno, Corrales que estuvo prácticamente todos estos días aislado, sin conexión, digamos, con otros puntos del departamento, en un relevamiento primario que nosotros andamos rondando los entre 35 y 40 millones de pesos de inversión que deberíamos disponer para recuperar en parte esas estructuras, en un trabajo que, bueno, que va a empezar si el tiempo acompaña ahora en estos días y seguramente por tres meses o cuatro meses, digamos, vamos a estar trabajando en ese tema. Nosotros hoy tenemos, para tener una idea, acá en la ciudad de Rivera más de 40.000 metros cuadrados de pavimento de asfalto en situación deteriorada, digamos, por estas últimas inclemencias. Llevamos desde el 17 de marzo hasta el 24 de abril, que son los registros que tenemos, casi 600 milímetros de lluvia, que es una cosa increíble, digamos, cuando el promedio anual es de 1.200, 1.300 milímetros, bueno, ya llevamos en un mes prácticamente el 50% de lo que debería llevar en un año, que es una situación que aparte, digamos, en realidad lo que viene es a complementar o agrandar la magnitud de lo que ya había pasado en diciembre, y digo, que venimos desde hace prácticamente un año en una situación de clima bastante inestable, lo que no nos ha permitido nunca, digamos, recuperarnos de la situación, porque, digamos, cada vez que logramos tener un nivel aceptable en el tema de pavimento, básicamente, que es lo que más la gente sufre, o de pluviales, venía otro evento, como el de diciembre, después subo en febrero, bueno, desde marzo estamos prácticamente desde turismo, estamos con lluvia hace prácticamente un mes, así que es una situación bastante preocupante, alarmante, digamos, porque nunca nos había pasado algo similar, digo, con tanta, con tanta, digo, lluvia con tanta vemencia y durante tanto tiempo, así que estamos ahora preparando la estructura, digamos, de respuesta para eso con una inversión que es muy significativa y muy importante, que, bueno, vamos a ver de dónde salen estos recursos que nos puedan ayudar a paliar, por lo menos en algunos casos, a darle tránsito a la gente para que pueda circular normalmente. Y bueno, estamos hablando entre 35 y 40 millones de pesos, ya le digo, es un relevamiento primario, esto, digo, también nos va a llevar unos días, digo, porque recorrer los casi 2.000 kilómetros de caminería rural, digamos, hay zonas que son más afectadas que otras, nosotros tuvimos eventos, eventos muy fuertes y con mucha complicación también en la ciudad de Tranqueras, donde se está haciendo una inversión importante, se estaba haciendo una inversión importante en mantenimiento de pavimento de Tosca y eso ahora quedó todo destrozado, ya se habían hecho casi 100 cuadras de pavimento de Tosca, que prácticamente hay que rehacerlas a todas, entonces, digamos, es bastante caótica la situación, pero bueno, seguramente en estos meses podamos recuperar y haremos las gestiones pertinentes ante los diferentes organismos nacionales para ver qué apoyo también nos pueden brindar a la Intendencia Rivera. Bueno, acá ya estamos empezando, digamos, en el Lagunón, ya había obras previstas inclusive hace por lo menos dos semanas para toda una limpieza del canal ahí sobre la cañada esa que pasa por el Lagunón, que sale en la estiva, eso todavía no se ha podido empezar, digamos, justamente por el tiempo, pero es una de las tareas pendientes, tenemos que seguir con todo el trabajo del Cuñapirú, que ha dado un resultado parcial hasta el momento, porque en definitiva la obra no está pronta, pero tenemos algunas zonas que siempre son complejas, en la zona de la yerbatera, bueno, lo que yo decía en el Lagunón, algunas zonas de progreso y recreo, en la zona de la piedra furada, digamos, toda esa zona de influencia del Cuñapirú es una zona bastante compleja, digamos, la Raca, Barrio Vicio al Fondo, que se comportó dentro de todo bastante bien el arroyo, pero igual tuvimos alguna situación comprometida que va a ir mejorando en la medida que avance la obra. Pero bueno, después tenemos en el interior, ciudades, problemas complejos en Tranquera, principalmente, digamos, con una situación bastante complicada en cuanto al halagamiento y a la falta de algunas obras de pluviales que se van a tener que encarar, así que, digamos, estamos preparando, digo, nosotros hoy tenemos relevamiento, en la ciudad de Rivera, básicamente hay más de 30 puntos de obras de pluviales que tenemos que ir haciendo, digo, ya muchos de ellos ya estaban planificados, hay otras situaciones que son nuevas, pero básicamente ese es un poco el panorama general que nosotros hoy tenemos en el departamento de Rivera, con una situación, digamos, que ojalá que los pronósticos empiecen a mejorar y se den como aparentemente están previstos, digamos, que vamos a tener unos días de sol ahora, por lo menos para que la tierra absorba un poco tanta humedad y tanta agua y nos permita trabajar. ¡Gracias!